Ey, y a las mujeres que son la razón de ser, porque las mujeres... Yo tengo amigos que se creen evanistas, esa vía está buena para clavarla. Otros se creen pirómanos, esa la voy a coger y la voy a incendiar. Otros se creen paramédicos de la Clínica General del Norte, voy a entubarla. Otros se creen sementales, esa la cojo y hoy le echo cuatro. ¿Serán cuatro peos? Porque no da. La que manda es la mujer, la mujer se monta y hasta ahí, vemos, llegó usted. Usted empieza a jalar sábana. Los ojos blancos, así como otra sin salsa de tomate. Parece brujo invocando espíritu. Ella no tiene problema, el cojete así, ta, 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 pa, recoja su gallo muerto. Y usted ha tirado. Hasta ahí llegó el siete polvo, el no sé qué, el dos sin sacala, el semental. Ahí quedó tirado. Ellas van al baño y regresan así de... Una cara de felicidad. Papi, estuviste chévere. Y usted, hijueputa, me van a culiar otra vez, manito. Empieza a pedir ayuda y dice, ay, me vas a dejar solo, cara de verga. Se levanta más una cometa de concreto que esa vaina después que se cae. Y ellas son perfectas. Ellas huelen el cacho, así sea por celular. Dios le dio un sexto sentido. Y el hombre cree que ella te cree, pero ella no te cree. Están es acumulando pruebas. Llenándose de evidencias. Cuando la mujer lo pille, le voy a dar un consejo de clárese de culpable. Con eso puedo tener rebaja de pena, vaya a ser. Son perfectas. El mal es Dios. Mija, ármame una maleta que tengo tres, cuatro días de viaje. Hoy es viernes. Para que veas tú los hijueputas que esa empresa lo explotan a uno. No hay descanso. Pero qué casualidad. Échale atún. Métele pan integral porque son tres, cuatro días. Uno no sabe, mija. La vieja le armó la maleta porque ellas son perfectas. Hasta para hacer una maleta son mejores que enrollen el jean aquí. El boxer aquí lo acomodan. La vaina ha sido personal, la que están en el bolsito y tal. Digo, papi, pero antes de que te vayas, quiero que oremos. Me parece perfecto que tengas a Dios por encima de todos nosotros. Le cogió las manos así a la vieja. Señor, que seas tú, padre mío, ministrando el viaje de mi esposo. Que así como sales de esta casa, regreses sano y salvo. Hermano, amén. Señor, aleja a mi esposo de cualquier tentación, cualquier peligro que pueda afrontar. Hermano, amén. Padre sagrado, que si alguna mujer tentara a mi esposo, esa mujer muera. Y el man calla. Que si mi esposo acepta la tentación y me es infiel, mi esposo también muera. Y trágicamente ahogado o quemado. El man soltó la mano y dijo, mija, vamos a dejar de orar, que me acaba de decir el Espíritu Santo, que cancelaron la reunión. Con esa fe se devuelve cualquiera.